Hola, soy Pipe y sean bienvenidos a este nuevo video. Te recuerdo activar los subtítulos en inglés y para esta ocasión les traigo las favoritas del público en traje de baño y traje de gala. Vota por tu favorita y conozcamos quienes son. Miss Universo, Tailandia. Miss Universo, Brasil. Tailandia tiene 25 años, mide 1 metro 81 centímetros, sus ojos y cabello son color marrón, ella cuenta con una licenciatura en kinesiología, es modelo, DJ y tiene una larga trayectoria en el mundo de los reinados. La última clasificación exitosa de Tailandia fue en el año 2018, llegando a las 10 finalistas. Brasil, de 1 metro 75 centímetros, 25 años y gran experiencia en concursos de belleza, esta comunicadora social, periodista, influencer y oradora, domina el idioma del inglés y es amante del modelaje y causar conciencia. La última clasificación fue en el año 2018, quedando en el top 20. Colombia es abogada y trabaja en el área jurídica, también es modelo, tiene 24 años, mide 1 metro 79 centímetros, ama tocar el piano, violín, es una defensora de los derechos de la mujer, ella domina el idioma del inglés y la última clasificación exitosa de este país fue en el año 2017, quedando de primera finalista. Música Música Filipinas, de ojos color marrón, cabello negro y 1 metro 75 centímetros, le apasiona viajar, la moda y ayudar a los adultos mayores, la cual es su misión como Miss. Ella domina el idioma del inglés y cuenta con 23 años, ella tiene la ardua tarea de luchar por el batuac que vimos por última vez en el año 2009. Música 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 Puerto Rico de 1 metro 78 centímetros, 23 años, ojos color verde y cabello rubio, tiene estudios en diseño de moda y textiles, actualmente estudia marketing y relaciones públicos, su primer idioma es el inglés y ella trabaja ayudando a mujeres víctimas de violencia doméstica y la última clasificación de este país fue en el año 2018, quedando en las 5 finalistas. Música Música México es modelo, maquilladora de efectos especiales, empresaria y autora con 25 años, 1 metro 74 centímetros, ella domina el idioma del inglés y es defensora de la conciencia de la salud mental y la prevención del suicidio. La última clasificación de México fue en el año 2016, quedando en el top 9. Música Música Finalizamos con Indonesia, que es la más joven del grupo, con 19 años y 1 metro 70 centímetros, ella es modelo, actriz y activista por la mejoración de la educación infantil en Indonesia y los animales abandonados. La última clasificación fue en el año 2018, quedando en las 20 finalistas. Música Espero que tu favorita esté aquí, si no estás, házmela saber en la caja de comentarios, te invito a suscribirte y darle manito arriba. Soy Pipe y nos vemos en el próximo video. Música Música